El P3 de China No, no, no. ¿Pede pe y te le he hino con? ¿Pero de la tatu? ¿Pede pe y la tatu? ¿Pede pe y la tatu? ¿Pede pe y la tatu? A veces un bobe de ahí ¿Pero de la tatu? ¡Pero de la tatu! ¡Pero de la tatu!